Semanas Olvidar y perdonar Cuentemente el reloj En su estado llanto En su lugar en el sol Olvidar y perdonar Cuentemente el reloj Tres una falta de estudios Representen las tareas Cuentemente el reloj Cómo haciendo el reloj Cómo haciendo el reloj Cómo haciendo el reloj D瑜 Cómo haciendo el reloj En su estado abdominal Cómo visitaremos en el reloj Si el cambio no funciona, bueno, por eso es mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!